¡Hola a todos! Aquí MatrixPlayer en nuevo video y bueno chicos, estamos en Five Nights at Freddy's 4 Si, así es como lo dejé en el video anterior que subí al canal hoy mismo Yo tenía planeado subir el video mañana, pero no sé cuándo estén viendo este video Pero hoy es 4 de Agosto o 3, no me acuerdo Porque no me fijo en eso Y como les había dicho en el video anterior, que fue cuando salió Five Nights at Freddy's 4 en iOS Yo les había dicho que lo subiría hoy mismo, pero lo tenía pensado subir mañana Pero lo grabé el mismo día que subí el video anterior, no sé si me entiendan Creo que nadie entendió, pero como quiera Y no voy a mentir, yo ya sé de qué se trata, sé de escuchar el sonido Yo sé más o menos cómo va esto Y supone que tienes que ir a la puerta, tienes que ir a la puerta y escuchar si escucha un sonido Así por ejemplo, un respiro, se me tartamodeo mucho Y pues yo ya sé, he visto videos de Tau, un gameplay, y por eso sé Y estoy muy nervioso, no es lo mismo que estar directo viendo Porque jugando es una cosa muy diferente, porque temes que te asuste, o sea Que tengas unos crimen en la cara, que no te lo esperas Y una de la mañana, estoy muy nervioso chicos Ustedes han de estar muy ahí, así tipo muy relajados Pero yo estoy muy tenso Espero que me vaya bien, porque yo cuando estaba viendo los videos de Tau, un Fernanfloo, lo que sea Yo pues no veo, o sea, no me asusto, o sea, no me fijo mucho Pero veo que ellos sienten mucha presión al jugar Y ok, en serio, hagamos Ahora volteamos Una de la mañana Todavía es la una A mí me escuchan trailer, así que pasan por mi casa a diario Así que, no sé cómo le hago para dormir Pero, duelo Ok, enseñemos la luz al closet El animatrónico que más aparece en la noche 1 es Bonnie Y me han dicho que muchos no le pueden pasar Así que si la paso, seré un Master Pro para ser un Super Pro nivel 58 Super Saiyan Ok, si existen No sabían, buscá en YouTube Super Saiyan 57 Ahí te va a aparecer Ok, enseñemos, apagamos Y el que no me da miedo es Freddy Porque no he visto que a alguien se le aparezca O por al menos, no sé si está o no Pero el que más me da miedo es esta chica Sí, chica Porque este Bonnie se te aparece más que chica Pero no sé si hayan visto el trailer de chica Que está muy, que es caníbal Da un poco de asco, pero Es la que más me da miedo Ok, apagamos la luz Y he batallado, ay, se me traba la lengua He batallado mucho para, o sea Grabar este video porque a veces se me va el audio O sea, no lo puedo grabar porque se me va Y ahorita estoy bajando Así que vamos Creo que he hablado muy rápido Ok, es 3 de la mañana A las 3 de la mañana es cuando empiezas a suder las cosas malas Que digamos Sí, pues malas Ok, y mañana pienso subir la noche 2 Porque hoy no puedo porque son las 9 de la mañana Ahí digo, ¿qué digo? 9 de la noche Creo que esto me hace un poco mal Subir, digo, grabar Final Freddy's Y estar hablando muy seguido Porque no puedo O sea, no puedo ¿Cómo se diría? Concentrarme O sea, estoy muy tenso Y al mismo tiempo estoy hablando Así que estoy un poco Bla, 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 bla Creo que ya tartamudeo Unos 10 veces Es que En estos juegos de miedo Siempre tartamudeo Porque No sé si a ustedes les da miedo O sea, no me da miedo O sea, que Ay, no quiero jugar Porque me da miedo No, los jumpscares es lo que me asustan Porque yo me acuerdo que estaba jugando Final Freddy's 3 De repente Springtrap ¡Tah! Si no me lo esperaba Ya sé que el screamer de Springtrap No da miedo Pero el que más me da miedo De Final Freddy's 3 Es el de Foxy Creo que estoy hablando cosas De que no es de Final Freddy's 4 Sí, así es Ok Llegamos 4 minutos con 47 Segundos Ok Ahora 4 de la mañana Ahora vamos a intentar Sobrevivir hasta las 5 Y si sobrevivir hasta las 5 Soy el master pro Soy el más pro de todos los pros Jugando Final Freddy's 4 Pues En iOS no he visto que nadie Lo haya pasado Pues para menos yo En iOS no he visto que nadie Lo haya pasado Obviamente sí va a haber personas Pero En YouTube no he visto a nadie He visto videos Pero siempre pierden Y he visto que siempre Lo mata Bonnie Se me va el aire chicos 5 de la mañana Por favor Dios Goku Dame tu poder Dame tu fuerza Juntos Gobernaremos El mundo Yo no dije nada De gobernar el mundo Ok Vamos a la puerta De Chica El Bonnie es el que más Me tiene preocupado Chica es la que más Me asusta Y Bonnie es el que más Me preocupa Típico Y he visto Bueno he visto que Plus Trap es tipo Un muñeco que Aparece en la X Y tienes que ver Si aparece ¿Qué? Me canso Oye Ok Yo creo que Cortaré O sea Ya cuando se acabe el video Espero llegar a las 6 Yo creo que sí Llegamos chicos Yo creo que sí Por lo menos Vamos a intentar jugar Con Plus Trap Plus Trap Me suena mejor Que Spring Trap Plus Trap Me suena a un muñeco Que se aparece Spring Trap Y Spring Trap Y Spring Trap Si Lo logramos chicos 6 De la mañana Uff Estoy sudando Llegamos un 6 segundos Con 26 Ok Plus Trap No Spring Trap Plus Trap Me está picando una araña Vete aquí araña Y bueno chicas Que se acabe el video Nos vemos en otro video muchachos Adiós